Los ocupantes de este taxi vieron la muerte de cerca. Este frondoso árbol que quitan los socorristas les cayó encima cuando pasaban en la calle a Agua Caliente, en la zona de la Garita en San Salvador, dejando uno de los pasajeros con lesiones leves. Otros árboles se dieron por la humedad del suelo en la Colonia Rávida. Calle Antigua Huizúcar, calle principal de Quezaltepeque a Opico, en la carretera panorámica en Santiago Texacuangos, en Jiquilisco, Usulután, uno cayó sobre el tendido eléctrico, en el desvío del Zapotío en Santiago de María, y hasta la casa donde llegó la noticia. Las lluvias también ocasionaron daños en uno de los vehículos de Grupo Megavisión. Varios derrumbes se han reportado. En Los Chorros, este cerca del turicentro que generó congestión vehicular, en el Boulevard San Patricio, en la cima San Salvador, otro en la carretera al Puerto de la Libertad por Tuscania, en el Cantón La Peña de Santiago de María Usulután, carretera Ciudad Barrios en San Miguel, en la carretera de San Sebastián San Vicente, otro derrumbe en los planes de renderos frente a la residencial Quinta Doradas. Las inclemencias del tiempo también han dejado al descubierto otros peligros. Una cárcava de gran tamaño que se ha formado en el cacerío Las Moritas en San Jorge San Miguel. En San Salvador, en la 89 avenida norte de la colonia Escalón, se ha bloqueado un carril por este hundimiento. Las calles inundadas no han faltado. La 49 avenida Sur y la Alameda Roosevelt. El túnel de la Fuerza Aérea en Ilopango. Y es que por la vulnerabilidad, se suspendieron las clases este martes y mañana seguirán igual, según confirmó el presidente Nayib Bukele, quien de paso publicó un llamado de atención al Ministerio de Educación por el aviso tardío, justo cuando ya se desplazaban los alumnos a los centros de estudio. Roxana Ruiz, Telenoticias 21. ¡Gracias!